Hoy en Tu Historia Big tenemos a Julio García Mera, mi campeón del mundo, campeón de Europa de fútbol sala, pues empezamos. Yo tengo aquí un balón, Julio, y es un balón que pone FIFA y yo creo que no es de ahora, sino que es del año... 94. 94. Vamos a hablar de la historia de este balón y vamos a hablar de Julio y vamos a hablar de qué hay detrás de Julio. Me he dedicado desde los cinco añitos, desde que en el colegio público que estudié, pues empecé a fútbol sala y ya me quedé toda la vida en el fútbol sala, me enamoré del fútbol sala. Y nunca me lo tomé como algo serio hasta que en los 17 años me hicieron profesional. El manager del club me dio esa oportunidad y empecé allí y ya me quedé hasta los 35 años. Y ahora viene la pregunta que yo te haría, que sería, ¿qué hace un futbolista metido empresario? Y por tanto, exactamente, ¿qué hace? Sustenamos instalaciones deportivas en pequeños municipios. Es decir, viene a ser el fitness urbano trasladado a localidades pequeñas y medianas. ¿Qué es un nicho de mercado? Imagino que no... O sea, que sois vosotros. Sabemos que hay una necesidad grande en España porque hay muchísimos municipios de esas características. Estamos hablando de municipios entre 5 y 50.000 habitantes. Por ejemplo, vosotros tenéis, digamos, un mercado que controláis, pero si ahora yo de buenas a primeras te digo, mira, te voy a dar todas esas instalaciones deportivas de Barcelona... No vamos. No vamos. Lo tenemos claro porque sabemos lo que nos funciona y así estamos creciendo poco a poco. Yo creo que la empresa, a veces se dice, ¿no? Es que esta empresa es pequeña, es mediana, es grande. Yo creo que aquí estamos hablando de la big empresa, ¿no? Por tanto, la empresa big, que es la empresa, la grandeza de la empresa, ¿no? Y ahí yo creo que juega un factor fundamental que es el factor de la emoción, ¿no? Sí, nosotros al final gestionamos deporte y nosotros decimos que intentamos ser deporte hecho por deportistas. O sea, buscamos llevar deportistas profesionales y que tengan valores a pequeños municipios donde es difícil que a lo mejor a veces acudan esos deportistas, ¿no? La empresa se tiene que gestionar como un equipo de fútbol, ¿no? Hay momentos buenos, momentos malos. Hay temporadas mejores, hay temporadas peores, ¿no? He jugado en el deporte colectivo toda mi vida, con lo cual es que yo no sé hacer otra cosa. O sea, a mí me dicen, yo sé tomar decisiones, pero yo para tomar decisiones necesito un equipo. O sea, necesito, yo siempre he dicho que el mejor regate es una pared. O sea, siempre un tuya, mía. Hay algo importante tecnológicamente porque al día de hoy, es decir, si no tuviéramos lo que es el móvil, lo que serían todas esas aplicaciones tecnológicas y tal, hay que buscar un buen partner, ¿no? Un buen socio, alguien en quien puedas confiar, ¿no? Sí, nosotros, bueno, nosotros desde el comienzo de la empresa hemos confiado en Orange, que por nuestra parte el servicio, al final lo que hablábamos, ¿no? De las personas, ¿no? Yo sé, mis socios saben que llaman a los que nos están prestando el servicio, a Carlos, a todas las personas que están ahí detrás. Y son personas que están ahí al lado vuestro en todo momento y circunstancia. Sí, sí, y eso es clave. Al final, tampoco somos muy pesados, ¿eh? Quiero decir que cuando llamamos es que es una urgencia de verdad, ¿no? Julio García Mera, muchas gracias. Ha sido un rato auténticamente big, por tanto, importante y gracias. Gracias a ti.